Música Bueno, simplificando un poco el trabajo vamos a partir desde esta pieza que es la matriz para convertir la pieza porta matrices cilíndricas vamos a guardar este archivo como porta matrices cilíndricas y vamos a comenzar desde el principio que es la primera extrusión lo que haremos acá es editar el croquis en donde borraremos la dimensión de 50 para que nos deje visible la línea izquierda lo que haremos es trasladarla hacia el lado derecho y le pondremos una nueva dimensión esta dimensión podría ser 70 milímetros y me dirán pero si el agujero está muy cerca a la orilla ¿por qué dejas ese gran espacio? pues déjenme decirle que creo que debería ser incluso más grande porque necesitamos un soporte para la lámina la lámina la faja tira flange como le quieran llamar debe de descansar en una base para que no esté forzada y tampoco agote al operario que va a troquelar vamos a dejarlo así por el momento y si fuese necesario o lo recortamos y al troquel le ponemos un soporte extra eso es válido también y ahora vamos a finalizar y vemos que aquí nos va a dar una serie de problemas entonces vamos a aceptar el dato como está y vamos a empezar a ver por ejemplo problema la extrusión que es la del corte este es el croquis este es el corte y lo vamos a lo vamos a borrar vamos a borrarlo desde acá y vamos a eliminar incluso el croquis el cual lo mantiene entonces esta extrusión si la vamos a editar para quitarle la dimensión y también la vamos a arrastrar hacia el otro lado la intención es irle dando las mismas dimensiones que ya le dimos desde un principio al modelo que en este caso le dimos 70 al croquis muy bien y seguimos teniendo problemas con el con el el croquis de los agujeros también podemos editar este croquis y vean que fácil es con solo eliminar unas cotas ya podemos acercar el croquis y editar esas cotas bueno aquí lo que estamos haciendo es ponerle dos agujeros también por lado y recordemos que por aquí va a quedar la matriz eso si tenemos mucho problema a esta le podríamos dejar inclusive solamente un agujero por lado eso lo veremos ya pronto con esto lo que podemos hacer es irnos a la extrusión principal y visualizar el croquis hacerlo visible porque lo que haremos es hacerle otros dos agujeros vamos a hacer un croquis basándonos en la cara inferior y vamos a utilizar la vista la vista alambrada para agregar proyectar lo que son los puntos del otro croquis pues si no es el punto el que se selecciona podría ser incluso la línea el círculo y si tampoco es el círculo pues lo que nos resta es buscar la dirección en este caso como conocimos el dibujo desde un principio aquí podemos hacer un punto un punto en cualquier lugar ya vamos a ver como esto lo vamos a manipular vamos a ver si son 25 26 milímetros son con seguridad muy bien ahí tenemos esto y ahora basándonos en el en la orilla podemos darle aquí 10 milímetros fácil esto solamente estamos tratando de copiar como referencia nada más lo que es el croquis que sirvió para crear el primer la primera exclusión aquí vamos a crearle también esta dimensión de 26 y vamos a hacer una restricción con una constraints vertical desde el punto hacia el punto de arriba y ya podemos quitar la visibilidad solo era una referencia muy bien ahora vamos a hacer agujeros basándonos en ese croquis el cual tendrán un abocado podría ser la cajera de 16 aquí podemos tener 7 u 8 milímetros y este agujero acordándonos en el video pasado eran media pulgada y es a través de todo también muy bien muy bien muy bien entonces es así como hemos creado la matriz o el holder porta matrices cilíndricas aquí irán las matrices cilíndricas insertadas pues también podríamos mantener el mismo color para dejar toda esta parte de abajo igual y vamos a aceptar veamos que sencillo ha salido es decir que no este archivo no fue necesario iniciarlo desde cero simplemente lo hemos hecho basándonos ya en un archivo creado previamente para evitarnos la importación del archivo de autocad o para evitarnos volver a crear croquis y así simplemente cambiamos algunas cosas y ya tenemos una segunda pieza creada basada en un primer modelo muy bien en el siguiente video lo que vamos a hacer es modelar las matrices cilíndricas y lo vamos a hacer en dos métodos para que vayamos aprendiendo conceptos que ahí nos vamos a a regir al final cuál va a ser nuestro método método de trabajo con cual se nos simplifica un poco mejor lo vamos a hacer a ver vamos a hacer que nos vamos a hacer un poco lo vamos a hacer así vamos a hacer lo vamos a hacer